El servicio de energía eléctrica, me explica el compañero Salvador Mansell, que las plantas eólicas estaban generando a plena capacidad y trabajando en Monterrosa y en San Antonio, en los ingenios, en ese mismo sector, generaban también las plantas Corinto y Nicaragua, con un 70% de la demanda nacional, y a las 9 y 13, debido a los fuertes vientos, salió fuera de servicio la línea que conecta las plantas eólicas, también la línea que nos interconecta con Honduras. Esto ha provocado que quedemos sin energía en la mayor parte del país, entonces estoy claramente en todo el país. Hemos venido restableciendo paulatinamente la energía, este correo de Salvador es de hace 20 minutos, 10 minutos, 12 y 35, hace 10 minutos, 15 minutos, nos conectamos con Honduras a las 11 y 30, y a esta hora, los poblados, comunidades y barrios que son atendidos desde las subestaciones eléctricas, León, Cebaco, Oriental, Managua y Malpaisillo, Tipitapa también, cuentan ya con energía eléctrica. Esperamos que en 40, 45 minutos se restablezca completamente para la mayoría de los nicaragüenses. Nuestro personal sigue trabajando para restablecer este servicio que es básico a la brevedad posible. Sabemos que si se va la luz se ve el agua, dice el compañero Erwin Barreda, que más de 600.000 familias estaban pues hasta las 12 del día sin servicio o abastecimiento de agua potable debido a este apagón, interrupción en el fluido eléctrico. Son cosas que pasan y más en esta temporada de fuertes vientos. Esperamos que se normalice paulatinamente el servicio de energía y agua a nivel nacional.